Nosotros nos hemos propuesto como Ministerio y como Gobierno, primero entregar los créditos, después vino una auditoría que nosotros mandamos desde el Gobierno y después personalmente, como el día de hoy, estoy yo visitando los emprendimientos para acompañarlos, para escucharlos, para ver cómo van, qué es lo que necesitan. En algunos casos ya hemos otorgado algunas herramientas como para que ellos puedan seguir creciendo. La verdad que muy bien y veo que los emprendimientos, como en toda la provincia de La Pampa, están funcionando. ¿Cómo fue el recorrido? Primero nosotros vemos que el intendente tiene un gran compromiso con el emprendedor, está acompañándolo y eso es fundamental. Yo creo que el protagonismo de los intendentes en el desarrollo de la provincia de La Pampa es clave. Y en este caso vemos en Federico Ortiz, una persona, comprometida con los emprendedores, con perspectiva muy importante. Fuimos a ver un creadero de pollos que se está terminando, se está invirtiendo, así que si Dios quiera fin de mes ya vamos a tener los primeros pollos ahí. Fuimos a ver una casa de aberturas, están trabajando en PBC, un crédito que se dio por el Banco de La Pampa. También hemos ofrecido otro tipo de herramientas, como el primer empleo, porque ellos precisan poner más gente. Fuimos al creadero de perros de Chihuahua. Eso demuestra que todas las actividades económicas son posibles y que se pueden... Y creo que de esa manera nosotros vamos a encontrarle el camino a la cuestión. Ahí estuvimos hablando con el Intendente de las cuestiones que hacen al desarrollo. Yo creo que el desarrollo... No hay desarrollo desde la localidad. Yo creo que hay que trabajar a nivel regional. Y en eso el Intendente lo ha entendido. Y bueno, vamos a trabajar juntos. Así que bueno, comprometido a volver. Ahora estamos en un alto del camino. Entre rato vamos a ver un emprendimiento de gallinas ponedoras. ¿Fuimos a la carnicería? Ah, fuimos a la carnicería. Compraron la cámara. Y bueno, yo creo que todas las actividades económicas se pueden resumir en Miguel Riglos. Así que creo que si nos ponemos a pensar, son fuentes laborales. Primero el emprendedor y después lo que genera de trabajo. Me gustó que le haya preguntado al carnicero dónde iba a comprar la carne, si la compraba en el frigorífico de acá, dónde iba a vender, cuál era el vínculo que iba a tener comercial. Acá nosotros tuvimos que ver mucho con este grupo romano que es del 9 de julio. Yo tenía un filo, el 9 de julio, y compraron el frigorífico de Eraso. Y bueno, yo hice el vínculo conjunto, porque Eraso se... Se dirigió a mí, y realmente creo que el hecho de haber logrado que la empresa se instale Miguel Riglos, hace que nosotros también nos preocupemos para que se empiece a mover la economía. Bueno, vemos que no solamente la carnicería, sino que otros también se abastecen, digamos, de la carne con corte que traen, digamos, de este frigorífico. Lo vimos muy entusiasmado en el acceso de la localidad, mirando a futuro. Bueno, ahí a la idea de Federico es interesante. Eso lo tenían que hacer todos los pueblos. Él quiere hacer una reforma en la cartelería de Riglos, modernizarlo, y quiere, sobre el ala sur, digamos, quiere agarrar, quiere poner un lugar de ventas de productos, no solamente de Ririgal Riglos, sino regionales. Bueno, y que esos productos, básicamente, tengan que ver con lo artesanal. Entonces, la ruta 1 es una ruta muy transitada, es un paso, digamos, muy bueno. Y eso va a permitir vender, me hablaba de cuchillos, los mates de Damelio de Macachín, herrerías de acá de la zona, chorizos, queso. Bueno... Como ya ven en Córdoba, por ejemplo. Claro, y promocionar también, porque de ahí se pueden promocionar los perros, que se venden acá. Acá hay dos creadores de perros. Por eso, se pueden también promocionar la venta de carne de pollos, huevos, porque justamente nosotros vamos a salir a competir con los pollos que entran de afuera de otras provincias, que son pollos de criadero, de alta escala, donde todos sabemos que no es de gran calidad el pollo. Nosotros lo que vamos a hacer es que es un pollo de calidad. Así que creo que eso va a ser bueno. Y se puede promocionar. Y a la vez, yo le decía que él tiene que apostar a que también toda la gente que produce artesanías de acá de la región puedan volcarlas acá. Y es un punto para que la gente pueda parar, comprar cosas y, ¿por qué no?, conocer la localidad. ¿La gente se ha animado a los emprendimientos a pesar de la crisis y todas las problemáticas que hay? Mirá, hay una demanda altísima de crédito. Nosotros entregamos 316 créditos el año pasado. Y yo creería que, yo dije, vamos a andar en 300 este año de vuelta, porque nosotros tenemos, la idea es un promedio de 250 créditos por año. Y creo que vamos a andar cerca de los 400 este año. Y vamos a estar en el orden de los 600 puestos de trabajo. Así que vamos bien, más allá de que vamos luchando contra algunas medidas a nivel nacional. Ustedes tienen que fijarse que una disposición de resolución del Gobierno Nacional en materia textil nos provocó el despido de gente en general pico, 35 personas. En indumentaria también otra resolución nos provocó gente de calzar, ciento y pico puestos de trabajo. Que no nos abran la barrera sanitaria en la resolución del Gobierno de seguir apoyando una barrera económica, una aduana interna, cosa que es inconstitucional. Para pasar la carne con hueso al sur, nos provocó el cierre del frigorífico de hacha, que son 120 puestos de trabajo. Bueno, realmente creo que el Gobierno Nacional no ha colaborado con la empleabilidad, por lo menos en la provincia de La Pampa, al contrario, hemos sido muy agredidos por las medidas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esto, vamos a invertir este año 85 millones de pesos en principio, si hace falta algo más, lo vamos a tener seguramente. El año pasado 94 millones invertimos, y bueno, estamos dispuestos a hacerlo y a seguir trabajando. Ayer fuimos a Catriló, entregamos 11 créditos, más de 4 millones de pesos, y bueno, en los próximos meses vamos a estar entregando a Miguel Riglo. ¿Algunos novedosos que me pueda nombrar? No, no tengo los rubros, sé que hay 4 créditos. Gracias. 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 Gracias.